Hola, te doy la bienvenida a esta nueva sesión. En esta ocasión he creado una práctica meditativa para trabajar con conflictos que tienen que ver con la menstruación, principalmente dolores y cambios emocionales excesivos. Antes de comenzar quiero explicarte que yo sufrí durante muchos años de fuertes dolores y aunque se puede trabajar con hipnosis para aliviar o eliminar el dolor al momento, para mí es un tema mucho más profundo. Así que si solamente quieres aliviar el dolor o aliviar tus emociones, puedes utilizar otras sesiones específicas que hay en el canal. Pero si quieres profundizar en el conflicto inconsciente que produce todo esto que experimentas en relación a tu regla, te animo a que continúes escuchando. Como te decía, yo sufrí durante muchos años dolores y desajustes emocionales, pero hice un trabajo interno que me permitió liberarme de todo esto. La verdad es que no seguí unos pasos o método concreto, simplemente fue algo que fui sanando, a través de un proceso interno, liberando. Y en esta práctica he querido incluir esos puntos clave que yo considero que me ayudaron y que puede que a ti también te sirvan. Así que dicho esto, comenzamos. Acomódate y cierra tus ojos. Y comenzamos por llevar la atención a la respiración. Tomamos aire. Soltamos. Y vamos calmándonos poco a poco. A nuestro ritmo sin ninguna prisa. Voy a pedirte que continuemos con una visualización. Quiero que imagines un hermoso paisaje. Un paisaje en la naturaleza. Un lugar en el que se respira un perfume delicioso. Un lugar por el que caminas con total seguridad. Es un espacio en el que puedes sentir tu corazón cantar de alegría. Te sientes muy bien en este lugar. Y te sientes muy, muy segura. Caminas con convicción y con tranquilidad. Quizás no sabes por qué. Pero sientes que este lugar te pertenece. Que eres dueña de él. Y poco a poco comienzas a sentirte empoderada. Y puedes ver al fondo un asiento espectacular. Un trono. Un trono. Y sabes qué? Te pertenece. Y si no me crees, basta con que te mires en el espejo que hay justo a tu derecha. Párate unos instantes frente a él y mírate. Eres una diosa. Mírate bien. Reconócete porque eres una diosa. Y una diosa reconoce quién es. Y quiero que tú te reconozcas en este momento. Y mientras lo haces, escucha con atención porque yo sé quién eres. Una diosa es dueña de su vida. Una diosa manda en su mundo. Una diosa no lleva cadenas. A una diosa no le importa lo que piensen de ella. Una diosa se libera de todo. Una diosa no sigue el linaje ancestral. Una diosa no tiene lealtades familiares. Una diosa no tiene miedo. Una diosa no necesita compasión ni migajas de nadie. Una diosa ama a los hombres y mujeres por igual. Una diosa se libera del rincón a los hombres. Una diosa se libera del miedo a los hombres. Una diosa está con quien quiere. Una diosa es su propia autoridad. Una diosa no reconoce autoridades externas. Una diosa toma sus propias decisiones. Una diosa se libera de la culpa. Una diosa se libera de juicios tanto externos como internos. Una diosa da las explicaciones que quiere. Una diosa no le debe nada a nadie. Una diosa elige cómo vivir su vida. Una diosa sabe que el pasado no importa. Una diosa sabe que aquí y ahora todas las oportunidades que quiera comienzan. Una diosa se acepta sin crítica. Una diosa simplemente es. Y tú, como diosa que eres, reconoces aquí y ahora que eres dueña de tu vida. Reconoces que mandas en tu mundo. Rompes todas las cadenas. Decides que ya no te importa lo que piensen los demás. Decides dejar los patrones repetitivos de las mujeres de tu clan. Dejas de hacerte responsable y sentir pena por sus vidas. Las amas. Las apoyas. Pero ya no las vas a seguir. Ya no tienes miedo. No necesitas migajas de amor. Pues tú eres el amor mismo. Amas a hombres y mujeres por igual. Decides eliminar el rencor y el miedo de tu vida hacia el sexo masculino. Ya no necesitas ni recuerdos. Ni creencias inconscientes limitantes. Ni dolor. Tú eres una diosa. Tú puedes estar con quien quieras. Eres tu propia autoridad. No existe otra autoridad en ti. A partir de ahora tomas tus propias decisiones y lo haces sin culpa. No le debes nada a nadie. Eliges a partir de ahora cómo vivir tu vida. Perdonas y te perdonas. El pasado ya no importa. Importa el ahora. La libertad que estás comenzando a experimentar. La libertad propia de una diosa que elige aquí y ahora liberarse, trascender y reconocer quién es. Dime, mirándote al espejo, reconociendo quién eres, cómo te sientes. Déjate sentir todo esto, esto que hasta ahora estaba dormido en ti y que ahora puedes ver con claridad. Déjate experimentar cómo se siente saber todo esto. Cómo se siente reconocerte diosa de tu mundo, saber quién eres. Quiero que conectes con esta emoción unos instantes. Quiero que aquí tienes que hacer. ¿Necesitamos? Gracias por ver el video. Y ahora que has tomado conciencia de quién eres, vamos a conectar a un nivel más profundo con tu corazón. Haz una larga inspiración y suelta. Quiero que te centres unos momentos en tus emociones más profundas, en esas que están guardadas. Deja que tu corazón se exprese y pon atención a tus sentimientos más ocultos. Tal vez un sentimiento de inferioridad o infravaloración venga a ti. O puede que rabia, mucha rabia, por haber tenido que ser de cierta manera. Puede que venga a ti la tristeza por una relación o el miedo a alguien, a ciertas personas o situaciones. O simplemente el miedo a ser tú. Sentimientos de injusticia por castigos recibidos. O tal vez incapacidad para actuar y ser libre por todo lo aprendido. No sé si resuena en ti algo de esto. Voy a dejarte unos momentos para que conectes con tu corazón. Y dejes que tus emociones más profundas, esas que están muy guardadas dentro de ti, se expresen. Y vengan a ti las imágenes que tengan que venir. Y dejes que tus emociones más profundas, esas que están muy guardadas dentro de ti. Y estas emociones que han estado tanto tiempo en tu cuerpo instauradas, siéntelas conscientemente. Siéntelas en tu cuerpo. Llora o grita si lo necesitas. Permítete experimentar el dolor. Deja que se expresen. Y ahora. Y ahora decide que se marchen porque no las necesitas, ya no son tuyas, ya has tomado conciencia de ellas, te han dicho lo que contenían en su interior, pero eres una diosa y una diosa no necesita seguir encadenada a emociones, recuerdos, situaciones, creencias ni relaciones que causan dolor y malestar. Y desde este reconocimiento de quién eres, voy a pedirte que identifiques claramente qué es lo que representaban esas emociones dolorosas, tal vez recuerdos pasados, relaciones, figuras de autoridad, creencias acerca de cómo deberías ser, culpa por haber tolerado ciertas cosas, no lo sé, esas emociones representaban algo, te han comunicado un mensaje y puede que haya venido a ti una imagen como te he dicho, ese algo, esa representación, identifícala. Y esta identificación, esta imagen, este símbolo que no es más que una cadena que te ha tenido atada y te ha llevado a creer en el castigo, en el dolor por ser mujer, vas a colocarlo delante de ti. Puedes ser un mensaje con una creencia que te instauraron de niña, puedes ser una imagen de un recuerdo de una situación dolorosa, puedes ser un hombre que te hizo daño, una situación que te causó vergüenza, una lealtad a las mujeres que sufrieron en el pasado, puedes ser tú misma sintiéndote débil y vulnerable, no sé que pueda resonarte de todo esto, así que deja que tu mente subconsciente exprese este símbolo delante de ti, este símbolo que te ha tenido sufriendo durante tanto tiempo. Bien. Bien, y ahora que has descubierto esta causa que te impedía reconocer la diosa que eres e incluso te hacía sentir culpable por ello al punto de experimentar un inmenso malestar con tu regla, visualízalo delante y bendícelo, porque gracias a ello ahora reconoces quién eres. Devuélvele todos los miedos, los dolores, las creencias limitantes, la angustia, los complejos, la injusticia, la culpa, la vergüenza. Devuélvele todo lo que no te pertenece, todo lo que te ha hecho sufrir y no lo quieres. Ve tomando en tus manos todo eso que no quieres y entrégaselo a este símbolo, a esa causa. Gracias. 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 Yes, gracias. Gracias. Establezca. Estableza. Gracias. 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 Y ahora dile. Me libero, no te debo nada. Ahora soy yo, bendigo los aprendizajes, pero a partir de ahora aprendo desde el amor, no desde el dolor. Te perdono y me perdono. Esto es pasado. Ya no forma parte de mi vida y ordeno a mi mente que lo olvide. No quiero juicios en mi vida ni repeticiones. Lo libero todo y permite que el símbolo con todo lo que le has entregado se vaya esfumando y borrando de tu mente hasta que desaparezca por completo. Y ahora repite. Honro quien soy. Me permito ser quien soy. Me permito descubrir esta nueva versión de mí. Una diosa libre. Amo mi feminidad. Amo este cuerpo en el que habito. Y le doy las gracias por formar parte de mí. Lo amo y me ama. Honro mis ovarios. Honro mi útero. Honro mi vagina. Honro mi menstruación. Dejo de juzgar mi menstruación. Dejo de juzgarme y apenarme por ser mujer. Ser mujer es una bendición para mí. Como diosa de mi mundo me acepto. Decido amarme. Decido amarme libre siendo yo. Me amo. Me amo. Me amo. Me amo profundamente. Déjate sentir este amor hacia ti misma y esta libertad. Esta enorme libertad que te estás regalando para permitirte ser quien eres. Siéntete de este nuevo modo y goza de este sentimiento unos instantes. Gracias. 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 Ahora poco a poco vamos a ir despertando de la meditación. respira profundo y despacio ve haciéndote consciente de tu cuerpo, de tus músculos, tus articulaciones. reserva probadas, tus ropas, tus sentidos, tus ojos, tus escuelas y nosotras puedes entender desde tu corazón, puedes encontrar en este contexto, hasta tuzogen, hasta tu educational deinen la meditación en otro momento, puedes volver a hacerlo. Integra todo esto en ti para permitirte ser la mujer libre que eres, sin dolor, en amor, siempre en amor. Deseo que este proceso te sea de ayuda tanto como lo ha sido para mí. Te amo. Hasta pronto. Te amo.